Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este día vamos a aprender cómo hacer este lindo corazoncito. Está muy bonito y te sorprenderás qué fácil está el paso a paso. Lo puedes hacer en los colores que tú quieras y como puedes ver lo podemos hacer como un llavero o para decorar nuestros trabajos. Antes de empezar al paso a paso te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y deja tu comentario aquí abajo y ahora sí vamos al paso a paso. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico sobre nuestros dedos de esta manera. Haremos un anillo mágico. Muy bien, aquí aseguramos con una cadenita. Ahora levantamos una cadena. Vamos a estar haciendo puntos bajos. Metemos la aguja, agarramos hebra y cerramos. Ahí nos quedó un punto bajo. Vamos a estar haciendo ocho puntos bajos. Así de esta manera. Adentro del anillo mágico. Acá llevo tres. Cuatro. Así vamos a ir hasta que tengamos los ocho puntos bajos. Cinco. Seis. Siete. Y otro más. Ocho puntos bajos. Lo puedes hacer en el color que tú quieras. Está muy bonito y súper fácil de hacer. Ahora jalamos el hilo y aseguramos bien el anillo mágico. Ahora vamos a asegurar acá. Vamos a cerrar la primera vuelta en el primer punto bajo. Tienes que contar bien que tengamos ocho puntos bajos. Acá en el primer punto bajo. Aseguramos con un punto deslizado. Acá en el primer punto bajo. Aseguramos bien con un punto deslizado. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hay que asegurar bien el anillo mágico, el ladito acá, para que nos quede bien seguro. Ahora sí. Vamos a levantar tres cadenas. Levantamos tres cadenas. Y allí mismo donde levantamos las cadenas vamos a hacer dos puntos altos. Ahí hacemos dos puntos altos. Pero lo vamos a sacar solo una vez. Así de esta manera. Dejamos el hilito allí. Agarramos hebra. Sacamos. Sacamos una vez. Y ahora sí lo sacamos los tres juntos. Incluyendo las cadenas. Muy bien. Hacemos dos cadenas de separación. Y nos pasamos al siguiente punto. Ahí hacemos tres puntos altos en el mismo hoyito. Sacados una vez. Acá. Hacemos el siguiente. Lo sacamos una vez. Y el último. Lo sacamos una vez. Y al final lo cerramos completo los tres. Ahí al final. Vamos a agarrar hebra. Acá. Agarramos y lo cerramos completo los tres. Ahora nos toca hacer dos cadenas de separación. Y ahí mismo en el siguiente hoyito. En el siguiente hoyito hacemos lo mismo que hemos venido haciendo. Hacemos una vez. Otro punto alto. Sacado una vez. Otro más. Son tres puntos altos en cada cadena. Recuerden. Son tres puntos altos en cada cadena. Sacados en uno solo. Aquí ya los tengo los tres. Ahora agarramos hebra. Y lo sacamos de un solo. Ahora hacemos dos cadenas de separación. Y nos pasamos a la siguiente cadena. Así vamos a hacer en toda la vuelta. Separados con dos cadenas. Tres puntos altos en la misma cadena. Muy bien amigos. Aquí ya tengo terminada la vuelta. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado. En el primer punto alto. No en las cadenas. Sino en el primer punto alto. Pero vamos a cambiar al color gris. Así vamos a cerrar agarrando el hilo. Y cerramos con ese hilo. Cambiando de color. Cerramos con un punto deslizado. Después vamos a hacer un nudito en estos hilitos. Y vamos a asegurar bien. Y lo vamos a esconder con una aguja lanera. Hacemos una cadena para asegurar bien acá. Y nos pasamos al siguiente punto alto. Acá donde están estos tres. Ahí nos pasamos al siguiente punto alto. Nos tienen que salir ocho pétalos de la flor. Recuerden que hemos venido haciendo tres puntos altos en cada cadena. Nos tienen que salir ocho pétalos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Donde están las dos cadenas de separación. Vamos a meter el hilo acá dos veces. Vamos a hacer un doble punto alto. Aquí hacemos, sacamos una vez. Otra vez. Y otra vez. Ahí nos quedó un doble punto alto. Agarramos hilo. Tenemos que agarrar dos veces hilo en la aguja. Y ahí mismo hacemos otro doble punto alto. Vamos a hacer seis dobles puntos altos en el mismo hoyito. Allí donde están esas dos cadenas. Hacemos seis dobles puntos altos. Los dobles puntos altos se hacen agarrando dos veces hilo en la aguja. Y sacando tres veces. Uno. Dos. Tres. Así hasta que tengamos los seis dobles puntos altos. Aquí ya tengo mis seis dobles puntos altos. Ahora nos vamos a pasar al siguiente hoyito. Hacemos otro doble punto alto. Hacemos otro más en el mismo hoyito. Ahí tengo dos dobles puntos altos. Ahora voy a hacer tres puntos altos normales. Ahí hacemos uno, dos, y tres puntos altos normales. Vean cómo nos va quedando ya. Ya nos va agarrando forma a nuestro corazón. Ahora nos vamos a pasar al siguiente hoyito. Ahí en este siguiente hoyito vamos a hacer cuatro puntos altos normales. Sin dobles, sin dobles, sin nada. No, que cuatro puntos altos así normales. Acá tengo tres y uno más. Cuatro puntos altos. Ahora nos vamos a pasar al siguiente hoyito. Ahí en el siguiente hoyito vamos a hacer tres puntos altos. En el mismo hoyito hacemos uno, dos, tres puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena de separación. Y ahí mismo, en el mismo hoyito, ahí mismo en el mismo hoyito, hacemos otros tres puntos altos. Hacemos uno, dos, y tres. Ahí hicimos seis dobles puntos altos con una cadena de separación. Vean cómo nos va quedando ya nuestro corazoncito. Ahora nos vamos a pasar al siguiente hoyito. Acá en este hoyito vamos a hacer lo mismo que hicimos atrás. Cuatro puntos altos. Hacemos uno. Otro más. Otro punto alto más. Y otro más. Ahí tenemos cuatro puntos altos. Ahora nos pasamos al siguiente hoyito y hacemos tres puntos altos. Uno. Dos. Tres puntos altos. Ahora voy a hacer dos dobles puntos altos ahí mismo, en el mismo hoyito, donde tengo esos tres puntos altos. Ahí hacemos dos dobles puntos altos. Recuerden que el doble punto alto es agarrando el hilo dos veces en la aguja. Ahí me quedaron dos dobles puntos altos. Ahora nos vamos a pasar al siguiente hoyito. Ahí vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Seis dobles puntos altos. Aquí tengo uno. Otro más. Ahí vamos a hacer seis dobles puntos altos en el mismo hoyito. Y otro más. Así hasta que tengamos los seis dobles puntos altos. Aquí ya tengo mis seis dobles puntos altos. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado acá donde empezamos con el color gris. Ahí hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadenita para asegurar la hebra y cortamos. Para asegurar acá nuestro hilo, perdón. Y aquí cortamos. Y vean cómo nos ha quedado ya nuestro primer corazón. Vamos a hacer otro igual de estos. El mismo procedimiento. Así vamos a hacer otro igual. Siguiendo los mismos pasos. Lo mismo que hicimos con este, vamos a hacer con el otro. Aquí ya tengo mis dos corazones. Vean cómo nos han quedado. Están muy bonitos. Estos los pueden ocupar para decoración, para sus trabajos o pueden hacer llaveros como ustedes quieran utilizarlos. Ahora lo vamos a hacer. Lo siguiente, lo vamos a unir con nuestra aguja de crochet. Acá metemos la aguja en el primer punto acá en medio y metemos el color anaranjado. Aseguramos acá, lo sacamos para este lado. Metemos aquí con fuerza porque hemos venido cosiendo así, tejiendo así bien apretadito para que nos quede bonito nuestro corazón. Agarramos el hilo. Y lo sacamos así con fuerza para este lado. Ahora agarramos el otro corazoncito, fijándonos bien que la parte de enfrente quede para enfrente. Agarramos el otro lado así, agarramos el hilo y hacemos un punto deslizado. Ahí ya los unimos. Ahora nos pasamos al otro punto, pero no lo vamos a agarrar completo. Solo el hilo de atrás y en el siguiente corazón, el hilo de atrás también. Así hacemos un punto bajo. Fíjense bien, no estamos agarrando los dos hilitos, estamos agarrando un hilito de cada lado. Nos tienen que tener dos hilitos en la aguja. Agarramos hebra y hacemos un punto deslizado. Agarramos el hilito de atrás de un lado y el hilito de atrás del otro lado. Así vamos a ir haciendo en toda la vuelta hasta unir los dos corazones. No agarrando el punto completo, sino que solo un hilito de atrás de un corazón y el otro hilito de atrás del otro corazón. Fíjense bien, un hilito y dos hilitos. No agarrando el punto completo. Así nos va a quedar un bonito diseño en nuestro corazón. Agarramos solo dos hilitos, uno de cada corazón. Así vamos a ir haciendo puntos bajos a todo alrededor. Recuerden no agarrar el punto completo para que les quede este lindo diseño de los dos lados. Como pueden ver, aquí voy terminando mi corazón de cerrarlo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rellenarlo acá un poquito. Allá es gusto de ustedes si lo quieren rellenar. Yo lo voy a rellenar para que me quede gordito. Acá lo rellenamos al gusto de nosotros. Después vamos a seguir cosiendo igual. Así como hemos venido cosiendo, agarrando solo los hilitos de atrás de cada corazón. Aquí lo vamos a terminar de rellenar y seguimos cosiendo. Y al final vamos a cerrar con un punto deslizado donde empezamos a coser con el color anaranjado. Allí vamos a cerrar con un punto deslizado. Muy bien amigos, aquí ya terminé mi corazón. Como pudieron ver, está súper fácil de hacer y está muy bonito. Lo podemos regalar para este 14 de febrero. Es un muy bonito regalo hecho con mucho amor. Te invito a que si aún no te has suscrito, te suscribas para que no te pierdas cada uno de nuestros videos. Y gracias por mirar este video hasta el final y nos miraremos en el próximo proyecto. No te olvides de dejar tu comentario aquí abajo, cómo te pareció este paso a paso de este lindo corazón. Gracias y nos miraremos en el próximo proyecto.